Estuvo nominada en aquel momento, creo que 2011, 2012, por ahí, la nominación a Grammy en ese momento. Y lleva por título El Día Que Yo Me Muera. Naturalmente, pues ya ustedes saben que El Día Que Yo Me Muera, como quiero, yo quiero a la gente a Montijo de aquí, con el rumbón de Atillo, ya en la cuarta en Ponce, celebrando una rumba bien sabrosa conmigo. Pero entonces te seguirás el que lo va a poner a gozar. Claro, claro. Cuando un rubero pasa a Mejor Vida, siempre se lleva con mucha música, mucha alegría. Y esperamos que a estos jibaritos que están aquí los recuerden con alegría. Lo único que nos van a odiar son los cobradores. Así que, lo siento por ellos. El Día Que Yo Me Muera, letra de señor Joe Torres. El Día Que Yo Me Muera, no quiero que entregan flores, ni mucho menos que lleguen a mi casa los llorones. Que todo el que esté presente, tenga risa, flor de labios, y que se llene de gente, formando un gran escenario. Que vayan a la montaña, que me traigan un calón, del que mi tierra produce, que es tan rico y sabrosón. En el medio de las alas, esto es lo que quiero yo. Que suenen cuantos tambores, que se caiga la taúd. Y cuando se abra la puerta, que no cause confusión, pues voy a salir bailando cuando escuche este rumbo. Solamente lo que quiero es alegría, y después la tumba ocurría, ok. Yo no quiero que me receta, y no quiero llorones. Lo que quiero es que me duelen, la tumba de los tambores. No me traigan a mi casa, una corona de flores, mejor. Tráeme una canasta, llena de vino y licores. Yo no quiero que me receta, y no quiero llorones. Lo que quiero es que me duelen, la tumba de los tambores. No quiero que nadie more, y yo me muero mañana. Señores, no traigan flores, para mi no quiero nada. Yo no quiero que me receta, y no quiero dolor, lo que quiero es que me duelen, la tumba de los tambores. Y que lleguen los pleneros, con pandero y con tambores, para que formen tremenda rumba. Allí no quiero que nadie llore. Yo no quiero que me receta, y no quiero dolor, lo que quiero es que me duelen, la tumba de los tambores. No, no soy el muerto en motora, tampoco el muerto parao, que cante mi coro ahora. Ay, que rico mi tumbao. Y yo traje mi tumbao, y los muchachos de esencia. Para ti yo muerto rico. Ataca. Ataca, Pino. Ataca, Pino. No, 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 que nadie vaya a llorar. Y que en mi velorio, señores, sea una gran festividad, a ti te voy a invitar. No, 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 que nadie vaya a llorar. Mírale, avísale a lo contrario, que la rumba acaba de empezar. No, 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 que nadie vaya a llorar. Saca a tu pareja y ponte a bailar, mueve el esqueleto, vamos a celebrar, vengan todos a gozar No, 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 que nadie vaya a llorar, con llanto de cocodrilo, allí nadie puede entrar Y yo quiero que todo el mundo baile y que pueda ir a cinturita, cinturita, mueve lo que es en pelota Trompón, trompón para gozar No quiero flores y que me llore El invitado especial en mi velorio, el trompón de Puerto Rico, Toñito Vázquez No quiero flores y que me llore No quiero flores y que me llore Yo quiero flores y que me llore Y es que soy un tipo alegre y no creo en los insabores No quiero flores y que me llore Pero que rumba, rumba, que rica esta rumba y así yo esta en la tumba, a copa de los tambores No quiero flores y que me llore El día que yo me muera, yo quiero que suenen todos los trompones Yo quiero flores, Rinaldo Jorge, Toñito Vázquez y los muchachos de esencia Que toquen trompones con mucha cadencia No quiero flores y que me llore Así yo, como dice el coro, canten el coro señoras y señores No quiero flores y que me llore No quiero llanto ni lamento, sentimientos quiero por montones No quiero flores y que me llore Unle lola y de la montaña y que traiga sabor a caña por calones No quiero flores y que me llore No quiero llanto, pero que no quiero llanto, lo que quiero es rumbo y canto No quiero flores y que me llore Pero que rumba, rumba, fondo aquí la rumba, que a ti yo aquí se tumba, a copa de los tambores No quiero flores y que me llore El día que yo me muera No quiero flores y que me llore No quiero flores y que me llore No quiero llanto, no quiero llanto y con popiso Lo que quiero es rumba de cajones Vacílate, que esta es mi última voluntad Que los muchachos de esencia formen una rumba con toda la boricua Y no permitan allí la hipocresía ni la falsedad A llorar pa' maternidad Muchísimas gracias, tengo una duda, tengo una duda Este aplauso está sabroso, muchas gracias Pero el aplauso es que quieren que yo me muera No, no Ah bueno No digas duda La duda ofende No digas duda